muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor Skywalker bueno pues acaba está en el capítulo nuevo de la casa del dragón esta serie precuela del juego de tronos en HBO más y bueno pues está en el segundo capítulo y bueno ha salido a las tres de la madrugada o algo así la verdad que he dicho pues bueno pues aprovecho ya que mañana tengo que trabajar y todo eso y me resulta más cómodo verlo nada más salir que la verdad que parece ser que durante todas las semanas pues los capítulos van a estar ya disponibles a las tres de la madrugada y pues ya cada uno pues que se lo vea cuando pueda y yo siempre pues aviso en los top vídeos porque como lo subiré tan pronto y que seguramente muy poca gente se lo ha visto y todo eso yo siempre aviso que suelo hablar siempre con spoilers me es muy muy difícil hablar sin spoilers porque como entras tú en los detalles no en las cosas que han sucedido o que ha hecho un personaje que no ha hecho sin poder dar una crítica de lo visto a mí me resulta muy difícil entonces siempre tengo que hacer críticas pues comentando esos spoilers no es cosas que suceden en esta serie y bueno pues antes de meternos de lleno en lo que es el capítulo primero hay que mencionar que bueno pues ya se ha hecho oficial ya después de salir el primer capítulo ya han hecho oficial que va a haber una segunda temporada de la casa del dragón ya es algo oficial ya es algo confirmado y la verdad es que esto se debe a que cuando se estrenó el primer capítulo creo que menos de un día lo que es la serie consiguió 10 millones de visualizaciones y dije madre mía una auténtica locura es lo que consiguió a lo mejor en Disney Plus lo ha conseguido el mandaloriano pero en un periodo de tiempo pero es que prácticamente que en un día haya tenido ese recibimiento la verdad que ha sido bestial porque claro es lo que hemos dicho en otros vídeos que Juego de Tronos es la serie que bueno lo que es en el streaming ver las series y películas en plataformas lo que consigo Juego de Tronos es que todo el mundo pues eso se dedicara a ver más películas a ver más series que se metieran más en este mundo de cine y claro y todo eso impulso a que se creara pues todo el streaming este que hubiera pues tantas plataformas y todo eso y que esté en su pleno apogeo por así decirlo la verdad que una locura la verdad es que esta serie apunta muy muy bien y no sé considero que está muy muy interesante bueno pues otra cosa que quiero destacar nada más empezar es que parece ser que desde el primer capítulo hasta el nuevo capítulo han pasado medio año ¿no? por lo que dejan caer bueno pues suelta en comentarios como que bueno pues más o menos hace medio año que mi madre murió ¿no? que mi esposa murió y todo eso entonces claro también me ha hecho pensar ¿no? reflexionar a darle vueltas al hecho de que bueno vamos a tener muchos saltos de tiempo en esta serie a lo mejor de una temporada a otra pasarán años de un capítulo a otro pues pasarán años ya será algo todo más seguido claro ya no sé hasta que qué duración quiere abarcar ¿no? en esta línea temporal ¿no? que ya sabes que sucede 172 años antes de lo que sucede en Juego de Tronos entonces claro terminará la serie como empieza más o menos el Juego de Tronos ¿no? claro porque aquí te comentas bueno pues son 172 años antes de que el loco ¿no? pues muriera ¿no? fuera asesinado por aquí por un Lannister y que por Jaime Lannister y que se diera el nacimiento de de Daenerys ¿no? entonces a lo mejor puede ser que en la última temporada no sé cuántas temporadas van a querer hacer de esta serie pero puede ser que a lo mejor termine con esos acontecimientos que a mí me parecería muy interesante pero claro para ello tienen que haber muchos saltos temporales y bueno ya hemos visto que nada más empezar de primero a segundo sucede pues eso medio año de medio año ¿no? lo que abarca en esa elipsis temporal que vemos de un capítulo a otro. luego otra cosa que quiero comentar es que se me está haciendo muy turbia esta serie de verdad que joder si ya en el capítulo anterior ya me pareció bastante ¿no? que la mano del rey pues mandar a su hija a consolar al rey que claro tú dices ojo a ver que intenciones tiene este tío de mandar tanto a su hija y aquí vemos que sigue con esas intenciones ¿no? de que su hija pase mucho tiempo y que vaya a consolar al rey y yo pensando madre mía esto es muy turbio porque claro su hija es muy joven es la mejor amiga de la niña ¿no? de la hija del rey y joder claro tú pensando madre mía esto tiene toda la intención de que acaben juntos acaben acostándose lo que sé yo y digo madre mía es que aquí la diferencia de edad que auténtica locura y cuando ya pienso que no pueda hacer nada peor aparece aquí el cuñado bueno el cuñado ¿no? porque es el marido de la prima del rey que claro que le ofrece su hija y tú dices pero claro cuando ves la hija la hija tendrá 10 años por lo menos y tú dices joder que auténtica locura que ya sabemos como va eso antiguamente ¿no? el tema de la política que quieren juntar las dos casas y claro la casa de su prima y su casa son las más importantes las que tienen más fuerza y eso crearía una unificación una unidad bastante fuerte para que bueno pues parece ser que los enemigos ¿no? del reino o algo así de los Targaryen pues están dando cuenta de que bueno pues este rey está es que se me ha ido el nombre de Miserys o algo será como será se me ha ido por completo el nombre del padre de de Vanila no sé por qué las dos que me dan a veces y claro entonces al perder a su mujer ya no tiene una mujer no puede tener más descendencia y al proclamar heredera a su hija están viendo que el trono ¿no? que el poder pues está perdiendo su fuerza ¿no? y que está muy vulnerable y de esa forma puede ser atacado por enemigos entonces claro quieren evitar eso entonces la forma de evitarlo es que el rey consiga de nuevo una esposa y que esa esposa le pueda garantizar pues el tener descendencia que pueda tener otro hijo sin que en cualquier momento pueda tener un varón y que ese varón sea el nuevo rey ¿no? porque sabemos de sobra que no quieren que bueno pues en el trono de hierro pues esté comandado ¿no? que esté ahí se siente pues una mujer y es lo que incluso comenta la la prima ¿no? se comenta Ranir eso bueno y claro tú ya sabes que aquí pues no quieren son capaces de destruir antes el rey ¿no? antes de que una mujer se siente en el trono de del hierro ¿no? porque incluso la prima también era una pretendiente ¿no? al trono y bueno pues prefirieron antes al a su primo porque claro lo he dicho pues en esa época no quieren que las mujeres pues gobernaran y bueno pues ya sabemos que Ranir pues tiene que hacer ese paso se tiene que hacer valor tiene que bueno pues ver como que tiene su valor ¿no? que es capaz ¿no? que está bien capacitada pues para gobernar y para ser la futura reina y es lo que intenta demostrarse en el conchejo ¿no? vemos que intenta pues dar ideas intenta intervenir y todo eso y bueno parece que no le cogen muy bien las ideas hasta que finalmente acaba interviniendo porque claro parece ser que Daemon pues después de este medio año pues se ha hecho el dueño de Torca Dragón se ha hecho ahí el príncipe de Torca Dragón y bueno parece ser que se va a casar va a querer tener una segunda mujer y de esa forma tener herederos ¿no? y tener pues eso que quiere ser el heredero al trono ¿no? para que no sea su sobrina y bueno pues vemos que claro evidentemente pues también ha vuelvo a un dragón porque bueno aquí nos cuenta que eso que la tradición es que los que los ninjos ¿no? cuando nazcan y todo eso pues tengan un dragón y bueno pues los kaba que no parece ser que cada vez que nace un Targaryen pues eso tiene su propio dragón y aquí vemos de nuevo que aparece un huevo ¿no? que hace ya mucho tiempo que no veíamos que apareciera un huevo de dragón que es algo que ya vimos en la primera temporada de Juego de Tornos cuando aparecieron esos tres huevos de dragón que le tragaron a Daenerys y la verdad pues que pues había ganas ¿no? había ganas de ver un huevo de dragón y entonces acá vemos que los soldados ¿no? de Rey pues van allí a buscar a Daenerys y recuperar ese huevo de dragón porque les pertenece a ellos ¿no? y bueno pues vemos ahí como aparece Daenerys con su soldado vemos como aparece también su dragón que está bestial de dragón y luego la aparición la enterada que se marca aquí Ranira también con su dragón y consiguiendo ¿no? recuperar ese huevo de dragón sin que haya derramiento de sangre y sin que hayan muertos y nada la verdad es que muy bien la situación en la mano de Rey se ha quedado flipando diciendo joder como la chiquilla esta en un momento ha conseguido que se solucione toda esta situación y la verdad es que Ranira a mí en estos dos capítulos ya me tiene ganado digo es que me parece un personajazo bestial increíble y que joder que yo considero que podría ser una muy muy buena reina y que va a dar mucho mucho juego la verdad y bueno pues lo he dicho pues están buscándole una esposa aquí al rey ¿no? al padre de Ranira y parece que al final pues sí que acaba decidiendo casarse con la hija de la mano del rey ¿no? pues la mejor amiga de Ranira entonces cuando ella recibe esa noticia pues evidentemente se lo toma fatal evidentemente la hija de la mano del rey pues tampoco quiere ¿no? vemos que lo hace por obligación porque lo obliga a su padre y ella claro en ningún momento quiere casarse con el padre de su mejor amiga y bueno pues vamos a ver en qué conlleva toda esa decisión toda esa situación veremos si Ranira acaba cabriándose con ella con su padre o como termina aceptando esta situación porque la verdad es que es bastante bastante chungo porque es que le cago en la chica es muy joven ¿no? y y bueno pues al menos mejor decía que no la niña de 10 años es que es todo muy turbio ¿no? y muy muy chungo la verdad es que hay situaciones que tú dices madre mía es tuya poza un poco lo lo turbio es que lo digo en serio digo es que que chungo y bueno pues claro entonces el padre de Elena ¿no? la niña está de 10 años que es el marido de la prima pues se cabrea está cabrado con otra y porque claro él quería ser quería pues coger también más protagonismo más fuerza ¿no? al tener esa alianza con el con el rey y claro entonces está cabreadísimo y vemos que al final pues se junta con Daemon y parece que van a hacer una alianza los dos en contra del rey ¿no? pues se van a poner ahí pues a ver que van a acabar haciendo en que se va a abrir una conspiración si van a atacar a el fortaleza roja o qué pero la verdad es que ya se van uniendo enemigos ya el rey este va cada vez consiguiendo más enemigos y veremos a ver que acaban haciendo pues esta colección ¿no? que se ha creado aquí tanto de Daemon pues como de este señor miedo miedo dan lo que pueden hacer estos dos juntos y luego bueno pues a lo largo del capítulo también se menciona el peldaño los peldaños o escalones o algo así de de piedra que ahí sí que estoy yo perdidísimo porque claro como yo no me he ido los libros ni conozco tanto el lore ¿no? del universo de de juego de tono pues bueno pues no sé muy bien qué son estos supongo yo que más adelante lo irán explicando pero parece ser que como unos pueblos libres que también hay como unos piratas o algo así que siempre están atacando sus barcos quedándose con las mercancías y luego prendiéndolo y todo eso y también vemos que estaban torturando en la costa a gente y también había una escena bastante chunga que se ve como los cangrejos se estaba comiendo a la gente y tú dices joder parece que no pero esta serie tiene unos momentos que tú dices uff uff hay que tener bastante estómago para poder aguantar alguna de las escenas secuencias o situaciones que vemos ahí porque son bastante chunga ¿no? tanto como el aspecto visual eso de que veas un cangrejo comiéndose el pie de una persona como que veas que el rey está hablando con una niña de 10 años hablando de que se van a casar y que tienen que yacer juntos y que ella diga que hasta los 14 no va a tener que yacer y aún así es que 14 años tío que es que es una niña es que joder la pederastia que hay presente aquí es que es una auténtica locura pero bueno ya sabemos como era antiguamente la edad media y como era el pensamiento en ese momento es que prácticamente esta serie pues es un reflejo de esa sociedad pero claro menos mal que ya nosotros no estamos metidos en eso que ya se ha solucionado porque vamos es algo bastante bastante chungo que bueno por desgracia sí que acaba sigue sucediendo en algunos países que bueno pues espero yo que algún día pues se acabe solucionado todo ese tema y bueno yo creo que en la parte principal así no hay mucho más que comentar prácticamente este capítulo ha sido todo de politiqueo ¿no? pues prácticamente como la primera temporada de Juego de Tronos que te mostraban las distintas casas, quién estaba en el trono, quién conspiraba contra quién, las conspiraciones entre una casa y otra, quién eran enemigos y todo eso y la verdad es que a mí me pareció bastante interesante todo el tema de política y cómo te mostraban en la jerarquía ¿no? en la jerarquía ¿no? que había en ese mundo y bueno pues aquí ya están tirando un poco también de eso y de mostrar cómo está ¿no? en qué situación se encuentra ahora mismo el mundo de Juego de Tronos 172 años antes y vamos viendo pues ya como hay colecciones, cómo se están juntando, qué casa está con qué casa, qué casa quiere atacar, vamos viendo pues los piratas estos que están torturando a la gente y bueno pues tampoco ha sido un capítulo que haya mucha acción ni mucha pelea ni nada sino que ya sabemos que la primera temporada seguramente se centre prácticamente todo en política y en ir colocando pues todos los personajes ¿no? y bueno pues a mí de momento me está pareciendo muy interesante, está muy muy bien, sí que en verdad que me apetece ver ¿no? un poco de alguna secuencia de acción, alguna pelea así de dragones que también pues hace falta ¿no? ese toque de fantasía y que haya pues esas secuencias así que no digo yo que es tema de política pero también me apetece pues eso que haya algún que otro enfrentamiento pero bueno poco a poco pues habrá de todo ya sabemos que en Juego de Tronos hubo en un precio mucho política pero luego poco a poco fue apareciendo más fantasía y más fantasía y más fantasía, luego habían batallas, luego habían peleas con gigantes, que si con los mamús, que si con dragones, que si con los hombres, que si con los caminantes blancos esto, que si con los zombies, que si con un dragón zombie, por eso que digo que esta serie sabes que te va a dar perfectamente de todo tanto desarrollo de buenos personajes, una muy buena historia, un buen tema de la política ¿no? el desarrollo de todo el contexto sociopolítico ¿no? de que haya en ese momento va a haber secuencias de acción muy buenas, van a haber batallas y va a haber peleas de dragones y todo eso ¿no? porque aquí tenemos que aquí sabemos que pues que hay un poco más de dragones que cuando estaba Daenerys con los tres y bueno lo dicho un poco más que añadir ya sabéis tener que dejar comentarios para dejarme que os ha parecido este capítulo ¿os ha gustado? ¿no os ha gustado? ¿esperá habéis más? ¿esperá habéis menos? ¿os ha hablado de la política? ¿os ha parecido todo muy interesante? cualquier cosa que queráis comentar ya sabéis que yo encantado de leeros y que de todo pues compartamos nuestras opiniones y que nada, que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo, hasta luego ¡Gracias!